Música Hey que pasa chales, estamos aquí en un nuevo video, un nuevo directo Estoy aquí, como veis, con el trailer de GTA, de GTA 6 iba a decir De Black Ops 6, como no Hemos jugado a la serie Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4 Y como no, la siguiente tendría que ser Black Ops 5, pues no Activision dijo, no Black Ops 6, porque siempre digo GTA, por la cara Black Ops 6, así que nada, como veis, vamos a reaccionarlo en directo Así que, pégale like, suscríbete y vamos con la reacción Se viene, esto está sacado en Twitch y Youtube Chavales, cine, se viene 3, 2, 1, vamos Vamos allá Vamos allá, se viene, se viene Vamos eh, 50 segundos Vamos Por favor que sea buen cut Por favor que sea buen cut Waren, ojo Ojo Vale, vale De hecho, eso está clarísimo Básicamente, Scal of Duty Ok Vale, los típicos Oh my god Se viene 10, 27 Uff Eso sí, ya lo vi Los teasers En la página de... Luego os enseño la página Se viene Ok, por favor que tenga zombies Vamos No trust a anyone Ok Vamos para allá 3, 2, 1 A ver Volumen al máximo Vamos a darle Buenas tardes 1991 Ok Dios, como se ve What the fuck Cómo se ve Chaval Activision Presenta Oh my god Black of 6 Ahí está Dios Se ve genial Oh my god Mapita por ahí Oh my god Qué guapo Qué guapo se ve Hostia, qué guapo el campaña, cabrón Algunos deberían ver Qué guapo ¿Qué guapo estamos A ver No confíes en nadie No confíes en nadie No confíes en nadie D ¿Estás fuera de tu mente? Las cosas se han complicado Las cosas se han complicado Dios, Dios mío Esta es la campaña O sea Que locura Como se ve Eso me recuerda A Black Ops A Black A Black A Black Eh Están en la serie de los 90s Después de la guerra fría 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 Es un honor estar aquí representando a los equipos creativos de Activision Y por favor, estén acostados después del programa Que nos llevaremos a dentro de los estudios para escuchar directamente de Treyarch y Raven Que están trabajando en Call of Duty Black Ops 6 Oh Seguiremos un 25 minutos profundo en la historia Y un pico en el multiplayer y el multiplayer Ha sido un mapa redondo en nuestro programa Ha sido aún más largo Desde que todos los jugadores de Call of Duty Tenían el mismo juego al mismo tiempo En el camino Todo el mundo va a experimentar el juego Incluso la beta de Black Ops 6 Las expansiones de temporada Y las noticias de la temporada En el lanzamiento Actualmente hay más de 100 millones de personas Que juegan Call of Duty cada mes Esperamos crecer esa comunidad En el lanzamiento de Black Ops 6 El primer juego de Call of Duty Que será disponible en Game Pass El día 1 Así que no importa donde quieras jugar Todos están bienvenidos a experienciar Call of Duty Black Ops 6 En octubre 25 ¡Octubre! ¡En octubre! ¡El 25 de octubre! ¡Otubre! 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 Para compartir los últimos esfuerzos No sé si es la beta o el juego Pero el 26 de octubre dijo algo Del 26 de octubre No sé si es la beta o el juego Cree División Activision Bethesda Blizzard Blizzard Ok Blizzard Que están haciendo Lo que yo creo Es algo de su mejor Llevo Y ahora Voy a introducir Dar algo Lo que es Casi un juego porque estaba flipando con el teléfono de Black Ops 6, pues el tío dice que va a anunciar un juego nuevo que va a salir en 2025. Y claro, yo pensaba que era algo de Black Ops 6, entonces estaba todo el rato, ¿cómo que Black Ops 6? O sea, ¿cómo que otra cosa? ¿Esto es de Black Ops 6? Los zombies, cosas así, ¿no? Como pensando si es Black Ops 6 o no. Y básicamente no hay nada de Black Ops 6, todo lo que viene ahora es... Bueno, este es el Doom, pero hay otros juegos que vienen más, hay algo de Fallout también por ahí. Y claro, yo estaba flipando porque estaba diciendo, ¿qué es esto? ¿Van a venir zombies? ¿Esto qué es? Y ya está todo rayo. Chavales, si nos metemos a la página oficial de Black Ops 6, o sea, de Call of Duty, ya tenemos cosas nuevas. Tenemos reserva ahora, o sea, que se puede reservar el juego, que antes le dijeron que no se podía. Y tenemos aquí cositas. ¡Vamos! Vale, vamos a ir leyendo todo esto. Obligados a rebelarse perseguidos desde dentro. Mientras la guerra de golfo aceptará, acaparará la tensión mundial, una tenebrosa fuerza clandestina se infiltra en los niveles más altos de la CIA. Está echando de traidores a cualquiera que se resista. Exiliados de su agencia, no sé, no sé, no sé hablar. Exiliados de su agencia y del país, que una vez los aclamó como héroes. Frank Woods, veterano de Black Ops, y su equipo se ven perseguidos por la organización militar que los creó. Aquí está el reveal trailer. Esto es lo que vimos. Esto es lo que vimos. Pero la cosa es... ¡Ah, pero eso no lo vi! ¡Ah, pero eso no lo vi! ¡Eso no lo vi! ¡Eso no lo vi! Porque no me lo pusieron. Esta parte de aquí, del edificio chat, me recuerda a Call of Duty Ghost. No es coña. Después cuando lo... Bueno, no... Eso. Pre-order now, ¿ves? Se puede reservar ya. Que Dios continúe a bendecir los Estados Unidos de América. Pre-order... Si lo... Va a haber zombies. Tiene que haber zombies. Eso es un zombie. Eso es un zombie. Eso es un zombie. No me jodas, chat. Eso es un zombie. Ese es el puto zombie. Ese es el de la cárcel. Ese es el... El Panzer es. El de Black Ops 2, el de la cárcel. O el Black Ops 4, el de la cárcel. El Panzer no es. Chavales, esos zombies. El de la cárcel. El de la cárcel. El de la cárcel. ¿Ese es la materia oscura? Que puta locura. El de la cárcel. El de la cárcel. Va a haber zombies. Va a haber zombies. Va a haber. Va a haber zombies, chavales. Vamos. Vamos los pibes. Vamos los pibes, chavales. Va a haber zombies. Confirmadísimo. Vamos. Y más. Vamos. La Unión Soviética. Vamos. Esto lo confirma. Esto confirma. Esto lo confirma. Esto lo confirma. Esto lo confirma que va a haber zombies. Esto de aquí. Esto de aquí lo confirma. Esto. Y esto lo confirma. Bueno, esto puede ser una skin porque sí. Pero esto lo confirma. Oh my God. Aquí lo pone. En octubre. El 25 de... Ay no, amigo. En un año. No puede ser. Me había motivado y había dicho este año. No, no. En 2025. 2025. Ahí está la campaña. Multijugador y zombies. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La campaña. Ofrece un juego dinámico que incluye una gran variedad de espacios con escenas taquilleras, momentos llenos de acción, asaltos de riesgo y actividades espionaje clandestinas. Multijugador. En el multijugador de Black Ops 6 los jugadores podrán aprobar sus habilidades en 16 nuevos mapas el día del lanzamiento. Incluidos. 12 mapas principales. 6 contra 6. Y 4 mapas de asaltos que se pueden jugar 2 contra 2. O 6 contra 6. 2 contra 2. Oh my God. 2 contra 2. Vamos. Además los jugadores verán el regreso de un sistema de prestigio más tradicional, más grande y más gráficamente que nunca. Vamos. Vamos. Revivió. 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 Revivió con. Revivió con. Zombies. Ahí está. Black Ops 6 también marcará el regreso de zombies por ronda. El modo favorito de los fans. Del que jugadores derrotarán hordas de no muertos en dos mapas completamente nuevos el día del lanzamiento. Más tarde los jugadores descubrirán mapas aún más emocionantes y experiencia innovadora de este multijugador como el zombie. Hostia puta. Vamos. Vamos. Ahí está. Disponible para Game Pass. Ahí está, chavales. Todo te va a valer 80 pavos. Jejejejeje. Jejejeje. Jejejeje. Hostia puta. O sea, tenéis. A ver. ¿Quiere este juego? Yo también lo quiero. Yo también lo quiero. Puf, que si lo quiero. Pues precomprarlo por 80, precomprar la edición de archivo, que no sé qué es la edición de archivo esa. Supongo que será la cara esta, la... Ah, vale. ¿Ves? Esto. La que te trae anceso anticipado, paquete de operador, black cell una temporada, paquete de gobleman para zombies, paquete de operadores de cazadores contra K. Bueno. Lo típico. Piro, 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 piro. Y esto de aquí precomprar con los dúctiles que sea de actualización de la edición de archivo. ¿Esto qué es? Pues nada, chavales. Ya sabéis. Estos son los cuatro nuevos personajes del... del zombies. Por lo que se ve. Estoy sin palabras. Espero que revienten a saco el juego. Sinceramente. Y... Nada. Ya sabéis. Cine. Activision. Treyarch. Eh... ¿Quién más era? Blizzard creo que también. Y Xbox. Os la habéis sacado en el trailer. Y en el juego de momento tiene muy buena pinta. Metiendo de nuevo los prestigios. Metiendo de nuevo... Eh... Nuevos mapas, obviamente. Pero metiendo de nuevo los prestigios. Metiendo de nuevo los zombies. Metiendo de nuevo los chicles. Easter eggs seguramente hayan. O sea que... Esto me pareció increíble. Jugarse dos contra dos o seis contra seis. Seis contra seis vale, pero dos contra dos. Habrá que ver eso. Habrá que ver eso. Así que chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Reventar ese botón de like. Suscribirse si no lo estáis. Compartir. Para que llegue a todo el mundo que tenéis. Nuevo videojuego favorito. Si os gusta COD. Si os gusta la serie de Black Ops. Ya sabéis. Reservar el juego. Yo obviamente lo reservaré pues... Eh... Cuando tenga... Eh... Dinerito. Lo jugaré en 2025. Si... Si Dios quiere. Si llego vivo. Y ya sabéis. 25 de octubre 2025. Apuntaros esa fecha. Porque es cuando va a salir el Black Ops 6. Y... ¿Quién sabe? Si le va a ser competencia al GTA 6. Porque no se sabe todavía cuándo va a salir. 2025. ¿Cuándo? No se sabe. Así que nada chavales. Como he dicho. Eh... Un beso para todo el mundo. Y nos vemos en un siguiente video directo. Soy... Yo soy Santi. Y bueno. Como dije. Hasta la próxima. Efectivamente. ¡Adiós! ¡Vamos Treyarch! Boop! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!